Pintor Se van al cielo Pint los negritos buenos Pintar Si pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color? Si sabes que en el cielo Es mi amiga, me ayuda Su amiga También los pies de Dios Ha estado pendiente de mi como muchas hijas Tal vez no lo paco a mi mamá Pintor Pues no quiero más negros en esta casa Digo me basta y me sobra El drama racista de Ana Luisa de la Fuente En la telenovela Angelitos Neck ¿Qué quieres hacer? Una mujer rica, severa, déspota, egoísta y prejuiciosa Que humilla a su nana Mercedes Siempre que pinta Sigue ¡No es mi hija! ¡Es tu hija! ¡No la deje! Tinta Ana Luisa, Ana Luisa ¿Qué hiciste? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡No te puedes morir! Ya no te puedo ir ¡Me tienes que perdonar, mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!